del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito, y seguridad vial. Tiene la palabra el asambleísta Fafo Gavilanes. El asambleísta, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente, si me escucha, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, señoras y señores legisladores, un saludo cordial a las y los ecuatorianos que nos siguen por diferentes medios radiales, televisivos, digitales. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Charles Darwin. Señoras y señores asambleísta, este es uno de los grandes momentos de la historia de la democracia ecuatoriana, donde compartimos recuerdos, vivencias, debates, euforias, informes, controversias, y consensos. Todo cuanto en este periodo lo hemos vivido y compartido en este recinto legislativo, en el que a ser democrático han surgido numerosos proyectos de ley, emanados del trabajo y el esfuerzo de cada uno de vosotros. Nuestro aporte al país ha sido enorme. Hemos realizado sin esperar elogios. Al contrario, las críticas permanentes nos han motivado a trabajar y crear más leyes necesarias para nuestra sociedad. En obediencia al mandante supremo, que es nuestro pueblo ecuatoriano, hoy ponemos a consideración la reforma a la ley de transporte, tránsito y seguridad vial. Agradeciendo a Dios, agradeciendo a todos los ciudadanos de este hermoso territorio que nos brindan la oportunidad de trabajar día a día. A ustedes, colegas legisladores, por sus aportes, tanto en la comisión como en el pleno, debemos resaltar que hemos recogido para este informe las observaciones de todos con la finalidad de crear una norma que satisfaga las necesidades de nuestros mandantes y asegurar una convivencia segura en las vías de nuestro país con el objetivo de disminuir la sinestralidad. Hemos recogido las observaciones de las diferentes temáticas que plantearon las y los señores legisladores según el orden de intervención. Verónica Guevara, Israel Cruz, Pedro Curichumbi, Teresa Benavides, Jaime Olivo, Marcela Aguinaga, Noralma Zambrano, Sebastián Palacios, Javier Cadena, Jimena Chactón, Carla Cadena, César Solórzano, María Encarnación Duchi, Ana Belén Marín, Silvia Salgado, César Carrión, Gabriela Larriategui, Pinuccia Colamarco, Marcelo Simbaña, Freddy Alarcón, Elizabeth Cabezas, Carlos Cambala, René Yandún, Fernando Flores, Bayron Zucilanda, Tanji Vera, Edi Peñafiel, María José Carrión, Lubia Cuesta, Ramón Terán, Gabriela Saltos, Fernando Flores, Diego García, Flerida Giovanna Guevara, Lourdes Cuesta, Alberto Arias, Luis Pachala, Washington Paredes, Carlos Ortega, Vilma Andrade, Juan Lloret, César Ron, Henry Moreno, Michelle Dunén, José Serrano. Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplican los resultados. ¿Cómo podemos dejar de lado enumerar a los múltiples actores que fueron recibidos en la comisión y en el pleno de la Asamblea Nacional? La gratitud a usted, señor presidente, ingeniero César Litardo, y alcal que en su momento presidieron la sesión y permitieron las comparecencias de muchas federaciones, de muchos usuarios, para los cuales procedo a nombrar. Jorge Calderón, presidente de Fedotaxi. Javier Salazar, presidente de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador. Napoleón Cabrera, presidente Fenacotray. Nelson Chávez, presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación de Transporte Pesado. Hernán Condo, presidente de las escuelas no profesionales. Shirley Rivera, representante de la Federación Nacional de Transporte Turístico del Ecuador. Roberto Oña, socio de la Asociación de Choferes Profesionales Jubilados de Quevedo. Carlos Bruni, presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha. Agustín Guaquipana, de las organizaciones indígenas de la Unión y Progreso de la provincia Bolívar. Carlos Serrano. Gustavo Moreira Vera, concejal del Cantón El Carmen. Cecilia Flores, rectora del Instituto Superior de Transporte ITESUR. Luis Salazar Jaramillo, representante de Tricimotos. Luis Morán Castro, presidente de la Federación Nacional de Transporte de Tricimotos. Osvaldo Guamán, presidente Nacional de Transporte Escolar. Oscar Aguilar, coordinador del subcomité de usuarios del transporte público terrestre y seguridad vial. Abel Gómez Ceballos, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros. Carlos Javier Ponce, de la cooperación de escuelas para conductores profesionales sindicatos. A la Asociación de Municipalidades Ecuatorianos, a las fundaciones, a Cabat, a Corazones Azules. Es muy importante, es muy importante resaltar su participación, la misma que tuvimos en asambleas de hasta mil quinientas personas en las veinticuatro provincias del Ecuador. La Asamblea Nacional, este periodo de la Asamblea Nacional, hizo un trabajo desde el territorio y no desde el escritorio, en donde escuchamos a quien no tenía la oportunidad de ir a la comisión, en donde escuchamos a los ciudadanos de a pie, en donde escuchamos a los ciudadanos que tenían la necesidad de movilizarse de una manera segura, en donde escuchamos a mujeres, a mujeres conductoras, a mujeres que utilizan bicicleta, a mujeres que utilizan motocicleta, donde escuchamos a personas con discapacidad, donde sentían y pedían a gritos la necesidad de poder movilizarse por todos los caminos del Ecuador. Todo eso, todo eso está escrito en esta reforma. Por eso, hemos dividido en cinco ejes, los cuales me voy a permitir enumerar algunos puntos importantes. La movilidad sostenible, la educación vial, la seguridad vial, la capacitación a los servidores del control operativo de tránsito, planificación, control y tecnología. En el tema de la de la movilidad, se cuenta con la promoción del transporte terrestre eléctrico y de cero emisiones en todo el territorio nacional. Incentivos que impulsen el uso de vehículos 100% eléctricos y de cero emisiones para precautelar el medio ambiente. Se debe señalar que las entidades públicas y otros establecimientos destinarán un porcentaje de al menos el dos por ciento de total de las plazas de parqueo habilitadas para el uso preferencial de vehículos eléctricos, lo cual incentiva la compra de los mismos. La regulación es referente al uso de escóter eléctricos y el uso de medios asociados de la micromovilidad serán regulados por los gobiernos de autónomos descentralizados, metropolitanos o municipales mediante ordenanzas. Se incorpora como medida de pacificación de tránsito las zonas 30 en áreas residenciales o locales, así como se elevaría a categoría de ley la velocidad de 20 kilómetros en zonas escolares, que actualmente sólo consta en el reglamento. Crea el registro de viciusuarios a efectos de conocer la estructura, ubicación, composición y riesgos de sinestralidad del parque ciclística para optimizar la planificación de las mejores, de las mejoras viales. Los gobiernos de autónomos descentralizados implementarán redes de ciclo parqueaderos públicos de corta y larga estancia, seguros divisibles, en sitios estratégicos de jurisdicción, cuya ubicación será difundida a la ciudadanía. La educación, un eje fundamental en el cual nos basamos y nos centramos de manera muy intensa. Ya lo decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Hemos incorporado la malla curricular de las instituciones educativas públicas y privadas en materia de tránsito, transporte, terrestre y seguridad vial a partir de la educación inicial hasta el bachillerato, con respecto a la realidad lingüística de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Las escuelas de conducción e instituciones de educación superior encargadas de la capacitación, formación y entrenamiento para conductores profesionales y no profesionales contarán adicionalmente con acreditación por parte del ente nacional encargado de la calidad del sistema de la educación superior. Los conductores profesionales se someterán anualmente a los exámenes médicos, psicológicos, psicocentrométricos y teóricos. Se crea la licencia especial de operador para conductores de tranvía, metros, teleféricos, funiculares y otros similares. Mecanismos de incentivo a las buenas prácticas de conducción, exonerando un 50% el costo de la licencia a los ciudadanos que durante cinco años no pierdan sus sus 30 puntos. Al hablar de seguridad, se prohíbe la homologación de vehículos de baja puntuación en pruebas de deformación por colisión o la utilización de chasis de vehículos de carga para el transporte público, para precautelar la vida de los conductores y pasajeros. En esta ley se obliga a la ejecución de auditorías de seguridad vial en todas las carreteras, en las fases de estudio, ejecución y operación, lo que se conseguirá disminuir el alto índice de mortalidad en nuestro país. Y se ha agregado lo observado en este pleno por la señora asambleísta Vilman Rade en relación a los requisitos que deben cumplir las y los auditores externos. Para la obtención de la licencia de conducir para motocicletas, la capacitación será presencial con equipamiento obligatorio y pruebas de destreza. Cuando hablamos de capacitación a los servidores de control operativo de tránsito, por lo que los gobiernos autónomos descentralizados capacitarán al menos dos veces al año a todo su personal de control operativo en mejora del desempeño de sus funciones. Se establece un plan de carrera para agentes civiles de tránsito, vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y Policía Nacional, que contenga los procesos de formación académica, profesional y especialización. Se determina de manera clara el número de agentes, el tiempo de duración y las órdenes de quien está a cargo del operativo. Acción que evitará actos de corrupción de operativos improvisados, su inobservancia dará lugar a sanciones respectivas. No podemos dejar de planificar, de controlar sin utilizar la tecnología. La creación del registro de patrones de movilidad como una herramienta de planificación destinada a conocer los factores, condiciones y necesidades que motivan el desplazamiento de personas en el territorio nacional, cuyo procesamiento permitirá adoptar medidas para optimizar los desplazamientos. Se crea el Sistema Nacional Unificado de Viajes Automáticos, que tendrá como finalidad conseguir el enlace integral entre las situaciones, entre las instituciones encargadas de la administración de viajes a nivel nacional. Se establece que las unidades de las operadoras de transporte contarán con un sistema de posicionamiento global satelital GPS de tecnología abierta para mejorar el control por parte de las entidades de tránsito y los organismos de control priorizarán la dotación de cámaras externas para las patrullas y cámaras personales homologadas o su personal operativo con la finalidad de registrar los procedimientos propios de los infractores de tránsito. Estos son un resumen de los ejes que había mencionado, en donde se incorpora definitivamente, en donde se da importancia definitivamente a todos quienes hacemos movilidad en el Ecuador de manera transversal, sin presiones de nadie, solo de manera con objetivo y de manera técnica. No se ha favorecido a nadie, se ha beneficiado a todas y a todos las y los ecuatorianos. Por eso, quiero pedirles un compromiso a quienes tienen la gentileza de escucharnos y de vernos, a los peatones, a los bisusuarios, a los motociclistas, a los transportistas, a los formadores de conductores, a los agentes, a la policía nacional, a todos quienes tienen que ver con la movilidad. El compromiso de cumplir y hacer cumplir esta ley, porque de nosotros depende que no hayan más siniestros en el Ecuador, no más corazones azules en las vías. Si nosotros no hacemos conciencia y respetamos la ley, de nada serviría este esfuerzo de todas y de todos. Por lo que, señor presidente, luego de expresar, de presentar el contenido de la ley, con las observaciones recogidas, me permito emocionar, la misma para su aprobación, contando desde ya con el apoyo de todas y de todos. La madurez institucional nos ha llegado como una ley natural de experiencia, de aprendizaje. Las leyes que lo hemos elaborado, lo hemos realizado con grandes consensos. Siempre ha habido la apertura al diálogo, siempre hemos dicho que no está escrito en piedra, que siempre habrá la oportunidad de mejorar. Esperamos y aspiro por la seguridad, por la capacitación, por la reactivación económica, solicito de la manera más comedida su apoyo. Muchas gracias, señor presidente.